Pues nada, nos encontramos con don Rafael Anzón, al cual le vamos a preguntar sobre la marca España. Todos los países siempre han procurado tener una buena imagen de país, especialmente las monarquías, pero prácticamente todos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos dos años? Cuando el Partido Popular llega al poder, la imagen de España es muy mala, después de los ocho años del gobierno anterior. Y entonces, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, que los embajadores les dicen que la imagen de nuestro país está muy en decadencia y es muy negativa, crea un proyecto específico para mejorar la marca España. Lo que hay de nuevo es el esfuerzo que está haciendo este gobierno, nombrando un comisionado y creando una estructura de la que forma parte de la Real Academia de Gastronomía y la Real Academia Española de la Lengua, porque se apoya mucho en el idioma y en la gastronomía, para explicar fuera de España que España sigue siendo un país fantástico, que en este momento tiene un problema financiero, tiene el tema de la prima de riesgo y todas esas historias, pero que al final nosotros tenemos un país fantástico desde el punto de vista de naturaleza, de cultura, de historia, de arte, de gastronomía, de alegría, de hospitalidad y todo eso es lo que estamos intentando transmitir en un momento en que la imagen era muy mala. Por lo tanto, siempre ha habido un esfuerzo, porque la imagen del país fuera una imagen adecuada, por ejemplo, con Franco y después de la muerte de Franco, pero lo que se ha planteado cuando gana la selección, se ha planteado popular, es que nuestra imagen era muy negativa, estamos haciendo un esfuerzo especial, no el habitual, para conseguir que la marca España mejore. Cuando decimos alimentos de España, ¿es un término equivocado? Sí, porque no son buenos, malos y regulados. Creo que la gastronomía española, el concepto global de gastronomía es que tenemos la gastronomía número uno del mundo, eso no quiere decir que todos los alimentos sean buenos. Entonces, es mucho mejor explicar que tenemos las mejores latas de conservas de pesco y marisco, o de vegetales, que tenemos unos embutidos ibéricos que son una maravilla, que tenemos algunos vindos en Rioja o Rivera, muy buenos, pero intentar decir que los alimentos españoles son todos buenos es una tontería. Don Rafael Alonso, ¿me puede usted decir por qué los franceses se venden tan bien? ¿Por qué sus alimentos están tan bien considerados mundialmente? ¿Qué política exterior han hecho ellos con sus alimentos? No, ninguna. Francia ha sido la única gastronomía del mundo durante 100 años, y por lo tanto, todo lo que tenía que ver con la gastronomía francesa estaba considerado como el máximo de calidad sin esfuerzo ninguno. Y se lo merecen porque son los que inventaron la gastronomía. En estos momentos, España empieza a ser la gastronomía número uno, y en 5 o 10 años nuestros alimentos y bebidas estarán en el top del mundo, seguro. ¿Me puede explicar don Rafael Alonso en su política sobre enseñar a comer a los niños? Se tiene que ir. Vale, pues nada, muchas gracias.